Cuando llenas el tanque de tu auto con Infinia, sentís su máximo octalaje acariciéndote el pie derecho cuando acelerás. Con Infinia, tu auto no solo parece que anda mejor, anda mejor. Aprovechó la succión de Fontana Canapino y perdió Gian Antón y dos posiciones. Están muy pegados, Cámara a bordo con Canapino, se tocaron, se tocaron, Canapino-Fontana. Se tocaron, se tocaron, Canapino-Fontana. Hay que pedirle el pica. Yo considero que sigo con caer, ¿lo viste? No, no, bueno, igual. Voy a dar mi explicación y bueno, obviamente, si considera que soy culpable, aceptaré. ¿Te entenderías? Sí, considero que es una mañana compartida, pero bueno, te repito, lo terminé perjudicando a Norberto, así que fue sin querer. Yo estoy trabajando para él acá. Tengo un auto de desarrollo, probando cosas para él y para los otros. Está primero en el campeonato, estoy trabajando para el equipo y para él. O sea, no es necesario, si viene más rápido lo va a pasar. Es un rival más, o sea, tenemos libertad y es un rival más. Estábamos en posición de avanzar. ¿Se equivocó? A mí sí. Le dije lo que me parece, que Bill Buquito me metí, se cerró y lo toqué. No hay nada más para decir, un toque de carrera sin intención para mí es compartido. No puedo hablar mucho, pero no puedo hablar en contra de un compañero de equipo. Pero la mañana es clara, ahora tengo que hablar con él bien y marcarle que con 41 años, primera media vuelta, no es innecesario, con un compañero de equipo que está trabajando para él, chocarlo. ¡Gracias!